Podemos estar contentos y hay que estar porque no es normal estar por la tercera vez consecutiva en la final, eso sí que no es normal. Pero ahora que estamos debemos, lo que hay que hacer es intentar ganarle pero todavía no la tenemos. Es un gran jugador, no ha bajado los brazos y estoy contento por él, pero yo le he defendido a Karim como yo defiendo todos mis jugadores y como yo defendería todos mis jugadores hasta la fin. ¡Gracias!